Música pa' gente bacana Ahora nos vamos a subir en un tren pa' curar Se murió Lola, Lola Mento, Mento Santo, Santo Má Más de coco, poco de agua, porque yo voto Ya tú estás homo Codombra, no, surgiendo en tu pucina Música pa' tu lado, Santo Má Más de coco, pa' mi bolsillo Música pa' la zona bacana Se murió Lola, Lola Mento, Mento Santo, Mento Santo El sujeto, yo soy un santo, ya tú estás homo Oye palomo, yo no bebo romo Se murió Lola, Lola Mento, Mento Santo El santo, Santo Má Más de coco, coco de agua, agua en ra, rabo en mono Monopo, monopolio, policía Ese tipo, el callo preso Por papi chulo, como yo no hay uno Vamos allá Vamos allá El oro 24 Dile a las Tú estás loco, eh La puse en China Dime, Palomón Vamos allá Música pa' gente bacana No, 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 no No, 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 noago Se murió Lola, Lola Mento, Mento Santo, Santo Má Más de coco, coco de agua, agua es ras, rabo es mono, monopolio, policía, ese tipo, el callo preso, por papi chulo, como yo no hay uno Se murió Lola, no lamento, mento santo, santo más, más de coco, coco de agua, agua es ras, rabo es mono, monopolio, policía, se acabó Lo que se daba, un tro de mañe, por pan y guayo, te estoy montando, se murió Lola, no lamento, mento santo, santo más, más de coco, coco de agua Tú te la fue, yeah, en la punta en China, palomón, es que tú eres un palomón, con calamira no, me logró 24, por diamante, tú actúas Dos con ese guía, dos con ese guía, me disfruta la fue Dile a las mil, humo Música para gente bacana, está claro Vamos allá, vamos allá Tú sabes que yo tengo la clave Capitaleño, los mineros, urbano Se está cocinando la vaina bacana Para ustedes los demagogos Tú eres palomo, tú want to music Dirincho en la casa, David Cobrata en la casa La gente que sabe, bote en el fútbol Somos diferentes a los monstruos